Gracias por quedarte en casa, gracias por ayudarnos, pero seguimos necesitando. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias e Invergencias en su lucha contra el COVID-19 ha creado un movimiento social que se llama 15 días para. Es momento de parar, todos lo sabemos, pero vamos a hacerlo bien. Subir todo tipo de vídeos y fotos con los planes que hagáis estos días en casa con el hashtag 15 días para. Disfrutad del tiempo en casa, pero recordad siempre quédate en casa. 15 días para estar en casa con la familia viendo pelis en Netflix. 15 días para aprender a tocar la guitarra. 15 días para llamar a toda esa gente a la que nunca tenía tiempo para llamar. 15 días para descubrir nueva música. 15 días para tomarme una cerveza con mis amigos por Skype. 15 días para hacer una maratón de Harry Potter. 15 días para jugar a todos los videojuegos que he estado posponiendo jugar. 15 días para aprender a cocinar. 15 días para descansar, tú que puedes. 15 días para planear el viaje que hagamos cuando acabemos con esta batalla. 15 días para leerme todos los libros que tengo pendiente. 15 días para echarme toda la siesta que no me he echado en este tiempo. 15 días para ver una serie, para disfrutar de tu pareja o de tu perro. 15 días para jugar con tus hijos en casa. 15 días para parar y... 15 días para estar en casa. Y para aprovecharnos en leer, en ver películas, series, estar con tu gato, con tu perro, con tus hijos, con tu marido, para hacer lo que quieres, pero hacerlo en casa. ¿Para qué vas a aprovechar esos 15 días?